Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día V la sangre y el agua que brotaron del Sagrado Corazón Con gran fe y esperanza mirábamos ayer la herida abierta del Sagrado Corazón de Jesús Es una herida que jamás dejará de sorprendernos y de otorgarnos sus riquezas Me gustaría en este día que nos detengamos en el fruto visible que brotó de esa herida La sangre y el agua que se derramaron luego de la lanzada del soldado Son dos elementos particulares llenos de simbolismos No solo en la Sagrada Escritura sino también en las falsas religiones de los paganos En los versos de los poetas y en los costos de los comerciantes Se dice hoy en día que las futuras generaciones probablemente hagan guerra por el agua dulce Un recurso precioso del cual todo ser humano tiene necesidad para mantenerse vivo Y se habla de guerras, es decir, de derramamiento de sangre Son elementos, la sangre y el agua, que nos hablan de fluidez Es decir, de algo que con facilidad puede ir de un lugar al otro Y llegar a todos y ser bebido por todos Son también elementos que nos hablan de vida Pues donde haya agua habrá vida Y donde fluya la sangre el calor de la existencia seguirá dando reparo Es a partir de esto que podemos contemplar estos elementos en el corazón de Cristo Dios, que todo lo hace con número, peso y medida Quiso desde siempre que al ser herido su corazón santísimo Encontrásemos en las profundidades del mismo los tesoros de la sangre y el agua divinas En la cruz, con esta efusión, Cristo quiso decir que era por ese sacrificio suyo Por el infinito amor que nos tenía, que nos dejaba la vida Y como el agua y la sangre brotaron en cantidad Podemos concluir que agregaba que nos dejaba la vida y la vida sobreabundante Que para nuestro propósito es lo mismo que decir vida eterna De esto nace para nosotros un llamado a la confianza Dios nos ama y nos invita a vivir siempre para Él Él quiere que nos dejemos empapar por esa vida Es también en la cruz, con esta efusión de sangre y agua que brotaron de su sagrado corazón Que nos habla de los medios para obtener esa vida que promete Los cuales son los santos sacramentos de la iglesia De los que hay que resaltar dos principalmente Y probablemente ya se dieron cuenta de cuáles estoy hablando Son los sacramentos del bautismo y de la eucaristía El bautismo, simbolizado por el agua Es el primero y el más importante de los sacramentos atendiendo al orden Sin Él no podemos recibir ningún otro sacramento Es el que nos abre las puertas del cielo Y el que nos entrega esa vida Vida abundante que nos da Jesús en la cruz La vida de la gracia La eucaristía es el sacramento al que simboliza la sangre que brota del corazón del Señor El cual es nuestra vida espiritual Y paradójicamente es el sacramento en el cual está verdadera, real y sustancialmente presente El sagrado corazón del Redentor del Mundo Tomando conciencia de estas verdades No puede pasar que un devoto del adorable corazón No sea también muy devoto a fomentar el bautismo entre el pueblo cristiano Y a vivir a los pies de la eucaristía Pues podemos decir que somos amantes de este corazón sagrado Pero si no lo demostramos permaneciendo de rodillas frente a Él en la eucaristía Vivimos una devoción de cáscara Es decir, algo que permanece en el exterior Pero que no involucra el corazón No involucra nuestro corazón Una y otra vez nos convendrá pedirle a nuestra Madre María Quien es también la Madre del Sagrado Corazón Que nos acreciente la confianza, la fe y el amor al corazón de su Hijo El cual se nos da en abundancia en los sacramentos de la Iglesia Principalmente en el augusto sacramento de la Eucaristía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!